Volvimos a competir en Paraná, que era la segunda carrera del TZ, y bueno, pudimos llegar de vuelta segundo, la verdad que queríamos, íbamos por ganar, pero bueno, arrimamos un poquito, queríamos ir por la victoria, pero bueno, no se nos dio, nos faltó muy poquito, pero bueno, hay que seguir trabajando nomás. Nosotros en Rafaela notamos que nos estaba faltando un poquito, se trabajó en el motor, se hizo varias cositas, y en realidad también hicimos trabajo en el chasis, el sábado cuando se dio la estanda libre, si bien habíamos mejorado, pero no sé si era una cuestión de circuito o qué nos estaba pasando, pero fuimos cambiando ciertas cositas en el auto, y como que cada vez lo perdíamos un poquito más, digamos, así que ya quiero agradecerle a Alberto Buch, que el sábado la verdad que lo enloquecí, probábamos de todo, la verdad que me tuve una paciencia enorme, agradecerle a Lefra Fritzler y a Nahuel, que los tres trabajaron todo el sábado, y si bien había clasificado segundo el sábado, pero estábamos a tres décimas, y bueno, la verdad que yo no me sentía por ahí del todo cómodo con el auto, digamos, con el rendimiento, y bueno, lo hice laburar de vuelta, tuvimos hasta la última hora el sábado noche, y el domingo teníamos otra clasificación, así que salimos a clasificar, y yo en la primera vuelta enseguida ya me di cuenta que había mejorado, y pude hacer el uno en clasificación, y bueno, después tanto la serie como la final, fue muy reñida con el chico campeón, que es Andrieri, la verdad que están muy parejos, pero bueno, ya estamos ahí, estamos en la pelea, y achicamos esa diferencia que teníamos en Rafaela, pero bueno, hay que seguir trabajando, y es como decías vos hoy, que yo te escuchaba, que se tiene que dar también, o sea, son un montón de cosas que se tienen que dar durante el día, para poder ganar la carrera también. Bueno, todavía no se sabe cuándo sería la próxima, la reunión de piloto que se hizo el sábado, supuestamente Rafaela ya estaría parando el tema de las carreras, por este tema del COVID, así que veremos si podemos seguir corriendo en Paraná, San Jorge no se ha hablado mucho tampoco, y Rosario quedaría mucha distancia para todos, digamos, así que todavía no está confirmada, ni qué autódromo, ni qué fecha todavía. Ah, bueno, bueno, y te quedan a partir de ahí cuántas competencias entonces. Y nosotros en realidad corríamos nueve este año, y hemos participado en dos, o sea, que faltarían siete todavía para completar el año, así que veremos a ver cómo se puede ir haciendo, o sea, Paraná no se ha descartado, así que ahora el fin de semana viene el TN, después viene el TC, así que sería la plaza que podríamos seguir participando.